Gracias a los medios de información, queremos fijar una posición en este día que tiene que ver con el arranque del periodo extraordinario para el cual se convocó. Pero nosotros queremos hacer ver el vacío total que está teniendo el trabajo en comisiones que permitirá al Pleno reunirse a partir de hoy mismo según lo programado. Es un deliberado vacío de parte del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, no queremos nosotros especular sobre una posible decisión de ir abortando cada uno de los temas de este periodo extraordinario, porque hay pronunciamientos, hay filtraciones, hay declaraciones individuales, cómo se puede ver que han ido mochando a este periodo extraordinario de los alcances para el cual fue planeado. El PRI ya se pronunció por limitar la discusión de la propuesta del Ejecutivo en el tema de la cannabis y el PAN lo celebra, porque también fue su posición de origen. El PAN ya se pronunció por un acuerdo sugerido por sus gobernadores electos para quitar del periodo extraordinario el tema de la reforma constitucional en materia de seguridad pública. La Comisión de Justicia no se ha reunido para emitir un dictamen sobre la llamada miscelánea penal y con ello no tenemos materia para sesionar el día de hoy como está programado. Y finalmente tenemos información que corre un acuerdo bilateral entre PRI y PAN en los temas de combate a la corrupción que la verdad yo todavía espero que el PAN se sostenga en lo dicho. Se sostenga en lo dicho en defender los términos de la ley 3 de 3, de la propuesta ciudadana de hacer, de llevar a la máxima publicidad a las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses. Y de 10 temas más, de 10 corchetes más, porque con el PAN hemos trabajado de manera muy fructífera para identificar los corchetes que sobre los últimos documentos que circuló el PRI y el verde, analizamos. Hoy no tenemos certeza de cuál es la posición del Partido Acción Nacional en cada uno de los asuntos. Nosotros cuando hacemos un anuncio lo hacemos como grupo parlamentario y lo asumimos todos los integrantes del grupo parlamentario. Así es que es lo que quiero dar a conocer porque está empezando a dudarse de los alcances del periodo extraordinario que al final desde las posiciones del PRI y del PAN se reduciría a leyes anticorrupción achicadas y a miscelánea penal, a cannabis a la mitad sin mando mixto o reforma en seguridad pública y con las limitaciones posiciones que estoy dando a conocer. Lo hago porque están ocurriendo muchos hechos en este momento, porque están fijándose posiciones internamente que no se dan a conocer. Por eso si se intenta limitar o se pretende limitar la llamada ley 3 de 3 votará en contra, como lo anunciamos en un comunicado de prensa el día de ayer. Defenderemos el tema de la reforma en seguridad pública, la reforma constitucional en materia de seguridad pública. No admitiremos la propuesta del PAN y la anuencia a esa propuesta por el PRI de quitar del periodo extraordinario esa reforma constitucional. Y defenderemos que el tema de la cannabis se resuelva de manera completa, no solamente para uso medicinal, terapéutico y científico, sino para aumentar el gramaje a los muy mencionados 28 gramos en la portabilidad. Eso es lo que les quiero anunciar en este momento, de ese vacío que se está haciendo por parte de los grupos parlamentarios del PAN y el PRI en cada uno de los asuntos del periodo extraordinario. Solo quieren sacar anticorrupción y la mitad de cannabis, y la anticorrupción y miscelánea, y la anticorrupción achicada. Entonces, para nosotros, ya lo anunciamos, hemos estado haciendo bloque legislativo con el Partido Acción Nacional, espero la firmeza del Partido Acción Nacional, pero si se apartan de lo acordado, el PRD seguirá defendiendo sus posiciones en defensa de la ley 3 de 3 de sus términos originales, en defensa de la reforma constitucional en materia de seguridad pública, y para que se haga un desahogo completo del asunto de la cannabis. Es lo que queremos informarles en este momento. Senador, ¿a qué obedece usted, o sea, políticamente, nos podría decir a qué obedece? Es un... Perdón, porque se cita a las 13 horas a comisiones únicas en materia de la corrupción, sin embargo, acababa de llegar a un comentario que dicen que es hasta las 16.30, por un lado, por el otro, ¿por qué, si hay tanta necesidad? O sea, si era tan cara pregúntale a la ley de la febrera federal por aprobar una lista, precisamente, ¿qué habría que ser hecho a la verdad? Bueno, primero ya no tiene justificación tanto retraso. No puede argumentarse que estamos en este momento resolviendo las diferencias. Las diferencias tienen que quedar resueltas con las votaciones respectivas. en una discusión y votación en lo general y en discusiones de reservas en lo particular. Esa es la manera como tienen que ya resolverse las posiciones de cada grupo parlamentario. Nosotros tenemos claro y lo hemos divulgado y hemos entregado información de cuál es nuestra posición en cada una de las tres leyes que van a tener que dictaminarse acá en la Cámara de Senadores. En la Ley de Responsabilidad sobre Ley 3 de 3, en la Ley del Sistema Anticorrupción y en la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa. Para nosotros, el primer punto, si la pretensión del PRI y si hubiera anuencia del PAN para que el voto de las tres leyes sea en un solo dictamen y en un solo momento, cosa que tiene como propósito provocar una suerte de engaño mediático, el PRD votará en contra de todo. Nosotros vamos a exigir que aun cuando la discusión sea un dictamen, la votación sea ley por ley y si se quiere disminuir los alcances de la Ley 3 de 3 a como fue presentado de origen, el PRD votará en contra. También tenemos, estamos haciendo ajustes en la Ley General del Sistema y también tenemos observaciones en la Ley del Tribunal. Pero en estas dos últimas leyes podemos nosotros absorber las modificaciones que se pudieran llevar a cabo porque tiene planteamientos estructurales que fueron los nuestros en los diferentes documentos que presentamos. No se puede estar pensando que en este momento estamos llevando acuerdos sobre la reforma constitucional en materia de seguridad pública, por favor. Es una presión de los gobernadores electos del PAN hacia su grupo parlamentario y hacia su partido. Y no es que esté yo especulando, es que lo han dicho. O sea, no estoy haciendo una especulación. Entonces, no es posible que los gobernadores electos vengan a poner un obstáculo para que se desahogue un asunto tan importante. Yo espero en la firmeza del PRI. Y en todo caso va PRI y PRD para sacar la reforma constitucional. Por eso, de verdad, yo como coordinador y mis compañeros senadores, senadoras, necesitamos tener una posición perfectamente clara y de deslinde a esta especie de vacío total que se está viviendo. La postergación minuto a minuto de los dictámenes en comisiones, ¿a qué nos lleva? A imposibilidades materiales. A imposibilidades materiales. Así es que el PRD se pronuncia en contra de este achicamiento de los temas del periodo extraordinario con la claridad de cada uno de ellos. Acá me pusieron. Buenas tardes, senadores. Pues yo les quiero preguntar ante la incertidumbre que ha generado este periodo extraordinario, pues ya se habla que la miscelánea penal incluso puede pasar directamente al pleno y no pasar por comisiones y esto se puede y se ha planteado entre su grupo parlamentario. También, pues usted que tiene los números, pues en la mente, si les alcanzan los números para procesar el mando mixto policial sin el PAN, y cómo se procesaría esto y si tiene alguna información de este acuerdo bilateral PRI-PAN sobre anticorrupción, a cambio de qué sería o qué le mocharían a este paquete anticorrupción, tanto el penal, porque bueno, el penal pues había unos proyectos de dictamen y al parecer pues ya los echaron para atrás. Bueno, primero, la Comisión de Justicia deberá reunirse, ¿a qué horas, Angélica? A las cuatro y media de la tarde, para procesar un dictamen en lo que respecta a miscelánea penal. Eso es lo primero. Lo segundo, yo no alcanzo a ver un acuerdo de beneficios entre PRI-PAN en el tema anticorrupción. Yo alcanzo a ver una posición de convencimiento en todo caso de parte del PAN de que tiene la razón el PRI. Pero yo para eso no quiero hacer especulaciones, sino esperar. Ya está en curso la reunión de comisiones unidas para el tema anticorrupción y ahí empezaremos a ver las posiciones que cada grupo parlamentario tenga. Primer punto, no vamos a admitir que la discusión se haga en un solo dictamen de tres leyes. En todo caso, si así se impone, lo que no puede ser posible es la votación. En una sola votación la aprobación en lo general de esas tres leyes, sino tiene que ser votación por separado. Así es que es bueno darle seguimiento, pero quisimos fijar esta posición porque todos son chacaleos, todas son imprecisiones, todos son rumores. Que el PAN fije una posición como grupo parlamentario que incluya al presidente del Senado también en esa posición. Yo sería correcto. Daría certeza a las posiciones de todas las fuerzas aquí en el Senado. Nosotros la fijamos como grupo parlamentario. Mando único, yo espero que el PRI se atreva. Yo espero que el PRI se atreva, órale. Que quede perfectamente claro quién se opuso al tema de una reforma constitucional en materia de seguridad pública. Porque también las votaciones cuando se pierden, evidencian cuáles son las posiciones de cada grupo parlamentario, ¿verdad? ¿Sí? ¿Perdiendo se gana también si se actúa con convicción? Senador, en el caso de la marihuana, parece ser que el dictamen va exclusivamente al uso medicinal sin tocar el gramaje. ¿Ustedes van a votarlo a favor, así como va solo para uso medicinal sin la cuestión del gramaje? Y también pedirle, por otra parte, el PRD o su grupo parlamentario, ¿usted coincide con López Obrador en la defensa que hace de Rubén Núñez por el tema de la detención de los líderes de la CENTE? Gracias. Lo de la CENTE te lo contesto adelantito porque es un pronunciamiento el que queremos dar a conocer. A ver, es una pregunta bien importante y de definición. Nosotros estamos a favor de la reforma, de la regulación, del uso de la cannabis para uso medicinal, terapéutico y científico. Nosotros tendríamos que votar a favor, pero tendríamos que dejar perfectamente claro y someter a consideración del pleno la adición del dictamen para que también incluya el aumento del gramaje y portabilidad a 28 gramos. O sea, no podemos votar en contra de un dictamen que apruebe la utilización de la cannabis para uso médico, terapéutico y científico. Pero no podemos dejar de presentar nuestra posición de que el dictamen tiene que incluir también el tema de la portabilidad. Este otro. ¿Cuál es el acuerdo que tienen el PRI y el PAN para sacar a sus elecciones? Es decir, ¿qué están negociando a cambio? ¿Pero ustedes también? Mira, nosotros identificamos un asunto que parece tiene acuerdos del PAN y del PRI, el tema de reformas al Código Penal, que se aparta del documento que nosotros como PAN y PRD pusimos en la mesa. Lo digo con claridad, ¿sí? Vamos a ver hasta qué punto es esto. Es una suerte de rumores, es una suerte de condiciones que no conocemos con claridad. También, pues ya está para que todos vean, cada grupo parlamentario, cuál es su posición respecto a ley 3 de 3, ¿no? ¿Sí? Y nosotros dejamos claro que si aparece el voto del PAN anuente a la propuesta del PRI y el Verde, nosotros votaremos en contra. Esa es la posición. Yo no estoy hablando que reciba o que haya cosas a cambio, cosas de otra naturaleza. Estoy hablando que ya llegó el punto, venimos arrastrando meses de anuncios, meses de posiciones, unas ciertas, otras no tanto. Hoy ya llegó el momento de fijar una posición pública en cada uno de los temas anticorrupción. Andrea. 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 Senador, desde el viernes, el presidente del Senado avaló la postura de los gobernadores, lo que le parecía prudente, primero ver cómo iba a salir de los Estados Unidos, por ahí España tenía una postura. Entonces, eso sería... Si no, también tanto que era que el PRI y PRD intentaran votar la situación de la justicia, ¿no? ¿Usted era una... Yo no la demandó... Bueno, que es una decisión de todos, de cada grupo parlamentario, pero el PRD acompañaría al PRI en sacar la reforma constitucional en materia de seguridad pública. Vamos a ver si la aritmética del Senador Gamboa es la correcta o no, pero estamos listos nosotros y que quede perfectamente claro que quien está deteniendo esta reforma constitucional sería el PAN y el miedo del PRI. ¿Y en cuanto a la postura de los gobernadores, el PAN? Incorrecta, incorrecta. El Poder Legislativo Federal no son ellos, ¿sí? Se trata de una propuesta de reforma constitucional para mejorar la seguridad pública en el país, no el cálculo de cómo se ejerce el control político y el control policial en cada estado de la República. Porque incluso el Senador Morgir dijo el viernes que por ellos ya está perdiendo esa reforma. Qué bueno que ya va a haber otro presidente del Senador. ¿Cómo que está? Gracias. Senador, publican, claro, ¿cuáles son los cambios actuales o penal que dicen que los que no están de acuerdo que se modificaron a proyectos que se habían presentado o al momento que se habían presentado? Y también en el tema de amando mixto, si ustedes están de acuerdo en el contenido en esta parte que dice que se puede desaparecer de las policías de manera temporal en el caso de que no estén totalmente capacitadas o no cumplan con las acciones, no es un riesgo. ¿Cuál es la pregunta, Angélica? Si se han presentado en el Código Penal, si se puede hacer los cambios, hicieron a la propuesta que se instauría. Y en el caso de Amando Inicio, si no ven un riesgo, si se están de acuerdo con la redacción y que las policías puedan los tomar con la federación. ¿Déjame contestar la segunda parte? Sí, claro. ¿Sí? A ver, la característica de esta reforma es que existe un órgano certificador del funcionamiento y de la capacidad de las policías para brindar seguridad pública. Esa es la característica. ¿Sí? O sea, la anterior, la propuesta del Ejecutivo era desaparece la función de la seguridad pública para los municipios y con ello desaparece, desaparecen todas las policías y forman 32 policías estatales. Hoy la condición es un órgano certificador. Cada policía deberá ser certificada. ¿Saben cuánto tiempo se requiere para la implementación de esa reforma? Años. ¿Y cuánto monto? Muchísimo dinero. Cinco años por lo menos y miles de millones de pesos. ¿Sí? Entonces, ese es el elemento. Por eso esta reforma todavía requiere un conjunto de reformas en leyes secundarias. La ley general del Sistema Nacional Anticorrupción y en los estados, una adecuación constitucional a las cartas magnas de cada estado y a las leyes de seguridad pública en cada estado. Es toda una implementación muy compleja de tiempo, de mediano plazo y largo plazo. Así es que hay que pronunciarse porque nuestras policías sí puedan existir bajo una certificación. ¿De acuerdo? Angélica, por lo otro lado. Bueno, en materia de anticorrupción, eran reformas en dos ordenamientos en el Código Penal Federal que se mantienen, pero al principio teníamos el dictamen también en la ley contra la encuencia organizada y al final el PRI y el PAN consideran que no es necesaria y de tal manera que quitan de ese dictamen la reforma a la ley contra la encuencia organizada. Nos parece que debían estar en las dos leyes, pero el PRI y el PAN lo decidieron de esa manera. ¿Te va a gustar bien? 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 ¡Hasta la próxima!